Presidente de la Cámara de Representantes de Malasia. Señora Doris Sofía Brody, Vicepresidenta del Senado de Malasia. Señor Zhang Baowen, Vicepresidente de la Asamblea Nacional Popular de la República Popular China. Señor Fadli Song, Vicepresidente de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia. Señoras y señores jefes de las delegaciones de Cambodia, Chile, República de Corea, Japón, México, Federación de Estados de Micronesia, Nueva Zelanda, Rusia, Singapur, Vietnam. Señoras y señores miembros de las delegaciones participantes de la vigésimo tercera reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico. Señoras y señores asambleístas, tengo el honor y me ha sido dado el honor de dar lectura al comunicado final del vigésimo tercer la vigésimo tercera reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico. Voy a dar lectura a este comunicado en el idioma oficial de la Asamblea. Está redactado en inglés, voy a hacer uso del idioma inglés para este, esta parte del comunicado que está redactado en ese idioma. y procedo a dar lectura. La vigésima tercera reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico se llevó a cabo del 10 al 15 de enero de 2015 en Quito. La señora Gabriela Rivadeneira Urbano, presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, en el foro han participado 187 delegados de 17 diferentes países miembros del Foro Asia-Pacífico. Ese comunicado se encuentra adjunto. El Comité Ejecutivo del Foro, reunido en la Asamblea Nacional del Ecuador el 11 de enero de 2015, resolvió aprobar la agenda y el programa de trabajo de la reunión anual. El reporte del Comité Ejecutivo se adjunta también como anexo al presente comunicado. La sesión solemne de inauguración se llevó a cabo el domingo 11 de enero de 2015 e inició con la intervención del delegado del presidente honorario del foro parlamentario Takuji Yanagimoto, parlamentario de la Cámara de Consejeros de Japón, quien se refirió a la hospitalidad de Ecuador y agradeció por la organización de la vigésima tercera reunión anual. Las intervenciones de la sesión solemne se cerraron con el discurso de la señora presidenta Gabriela Rivadeneira, quien dio la bienvenida a las delegaciones y remarcó el potencial de la región hacia Pacífico para crear puentes que sostengan el desarrollo de la región. Cuatro, la primera sesión del foro fue inaugurada por la señora Gabriela Rivadeneira Burbano, presidenta del foro. Esta sesión se inició con la lectura de las reglas de la vigésima tercera reunión anual que fueron aprobadas en la reunión del Comité Ejecutivo el domingo 11 de enero. Posteriormente, la presidenta del foro pronunció una conferencia magistral sobre política y seguridad en la región en la que resaltó la visión multipolar de la seguridad en procura de construir nuevos polos de acción e integración para garantizar la paz. A la vez, señaló la importancia de pensar en la seguridad desde una visión integral que ubique al ser humano en el centro de las acciones y responsabilidades del Estado. Durante la discusión de política y seguridad en la región, se trataron aspectos importantes vinculados al fortalecimiento de las relaciones multilaterales, al respeto mutuo, amigable y tolerante de las naciones. las responsabilidades de los parlamentos para tomar las acciones que garanticen la seguridad de sus ciudadanos. Los parlamentarios están convencidos de la necesidad de impedir la violación de los derechos humanos así como la soberanía estatal. Se condenaron todos los atentados terroristas y los participantes encontraron puntos de acuerdo para garantizar más confianza en la región. La segunda sesión plenaria sobre economía, situación regional e internacional inició con la participación del economista Ricardo Patiño Aroca, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, cuyo discurso giró en torno a la importancia de la cooperación regional y a la manera como la economía debe constituirse en un instrumento para el desarrollo de los seres humanos en concordancia con los diversos modelos adoptados por los países. Siete, la tercera sesión plenaria giró sobre el futuro de Asia Pacífico en la que se trataron consideraciones importantes sobre las responsabilidades que tienen los países de la región para el fortalecimiento de su posición como actor central en la política internacional, recordando que los fines estratégicos son económicos y por sobre todo vinculados a garantizar el bienestar de la población. en paralelo a las sesiones plenarias se desarrollaron diez grupos de trabajo que buscaron consensos en una amplia variedad de materias, las mismas que tras pasar por el comité de redacción resultaron en las resoluciones definitivas cuyos textos se anexan al presente comunicado. Y antes de concluir mis comentarios quisiera referirme al comité de redacción que tuve el honor de presidir. Fuertes discusiones de aprobar dieciocho resoluciones. No voy a analizar cada una de ellas, no puedo proveer en este momento detalles de cada una de ellas puesto que se encuentran ya juntas a los documentos que ustedes han recibido pero sí quiero resaltar la cooperación intelectual y la estupenda facilidad para llegar a consensos que hubieran sido imposibles en otras circunstancias. Solamente quiero resaltar algunas de las resoluciones que pienso que son las más importantes y quisiera presentar un marco de trabajo para la reunión del próximo año. Creo que una de las resoluciones más difíciles de revisar tuvo que ver con el cambio climático presentada por la delegación de Chile. Quiero recomendar a todas las delegaciones para encontrar puntos en común para llegar a consensos en este tema. Nuevamente quisiera solicitar a los miembros de los parlamentos buscar puntos en común para la discusión de un tema tan importante como esto. Voy a referirme a ciertos puntos que resultaron mucho más difíciles en esta discusión. En cuanto a la prevención de desastres, por ejemplo, es uno de los tópicos que más esfuerzo nos requirió. La resolución sobre educación, cultura y tecnología. la resolución sobre seguridad cibernética y la privacidad. La resolución sobre salud y derechos de género e igualdad de género. La resolución sobre políticas alternativas y nuevos enfoques para combatir el terrorismo y el crimen organizado internacional. la resolución sobre el fortalecimiento de la paz en la región Asia-Pacífico, entre otras. Y discúlpenme por no referirme al resto de resoluciones porque no tenemos suficiente tiempo. Pero sí quiero resaltar que me siento muy orgulloso de haber presidido el comité de redacción y me siento muy satisfecho de haber llegado a consensos para la aprobación final de estas resoluciones y me siento muy animado de saber que podemos trabajar juntos todos los países independientemente de cuán diferentes son las sociedades y cuán diversas son las culturas aquí representadas. Sin importar los obstáculos que pudimos haber encontrado con la suficiente inteligencia hemos podido encontrar puntos en común a todos los países que compartimos este gran océano. Muchas gracias señora presidenta por la oportunidad de servir a este parlamento a este foro y espero vernos en el foro en Canadá el próximo año en donde los países de nuestra región podrán discutir asuntos de importancia suprema. Muchas gracias nos vemos en Vancouver. Gracias.